Buenas gente, como hoy aquí, ya lo veis, en el restaurante de Acacia de aquí de Unión, en una comida que hemos tenido todos los que hemos participado en la carrera de ferias, fiestas de Unión, de ayudantes, así que ahora nos vamos a ir dando un par de vueltecitos por el día, y vamos de tiro a otros lados, porque nos queda muchos sitios para recorrer, amigos, muchos sitios para recorrer, intentaremos recorrer variedad de lugares, y vamos a hacer lo final, bailando, y ahora vamos poco a poco gente, vamos a ir terminando, voy a alargar un poco, un saludo para todos, y hasta mañana.